Mañana se celebra el Día del Padre y tal como suele suceder el día previo a este tipo de festejos, nunca faltan los que salen a realizar las compras de último minuto. Según pudo registrar Misiones Online, el movimiento en la capital provincial se extendió hasta los momentos finales de la jornada comercial. En busca de los regalos para papá, se observaron tanto jóvenes como adultos recorriendo las calles céntricas, inclusive familias completas con niños. Pese a la reducción de horario por la cuarentena, hubo una notoria circulación en la ciudad, la gran mayoría cargando con las bolsas de obsequios. Siempre respetando las medidas de distanciamiento e higiene, los locales comerciales recibieron a las personas de forma ordenada y restringiendo la capacidad de gente en el interior de los mismos, lo que generó algunas filas en las calles.